Es invitados por la Secretaría de Cultura de la provincia, de la Secretaría de Estado de Cultura, la licenciada Zaceta, que nos ha invitado a hacer la apertura, el lanzamiento de la temporada 2016 y nos ha recibido muy amablemente en este teatro tan emblemático y tan importante para todos los catamarqueños y tan importante para la historia del profesor Monayar porque todas sus obras se pusieron en escena acá en este teatro. Entonces es muy movilizador para el elenco, para mí personalmente, poder hacer la apertura de la temporada en este teatro y esta vez ofreciendo el Larisco, la primera obra que escribe el profesor Monayar, para que disfrute toda la gente que nos ha acompañado y aquellos que van a venir seguramente por primera vez a ver este espectáculo, a descubrir esta historia que nos hace, digamos, reencontrarnos con el ser y el deber ser catamarqueños. Está basado en una leyenda del norte y bueno, vamos a estar a partir de este sábado a las 22 horas. Ya pueden retirar las entradas acá en las oficinas del teatro. La entrada es libre y gratuita porque la idea es que desde la municipalidad, desde la gestión del licenciado Jalil, es que todos los vecinos y la gente que visita la ciudad pueda disfrutar de un espectáculo con entrada libre, por supuesto. ¿Para toda la familia? No, este espectáculo no es recomendable para menores de 14 años porque, bueno, la temática que se aborda es una temática, digamos, un poco delicada, pero ya vamos a tener desde la comedia, digamos, el reestreno de los espectáculos para niños y para adolescentes que va a ocurrir en el mes de abril. Es una obra, digamos, que toma, basada en la leyenda, como decía recién, una leyenda del norte, pero que trata y que toma una temática delicada, como es violencia de género, identidad, digamos, digamos, que esta obra se escribió en el año 76 y se puso en escena acá en este teatro y lo importante de la obra es que a través del tiempo, hoy está muy lamentablemente, la temática esta continúa o tal vez se habrá exacerbado, no lo sé, pero como el teatro no puede permanecer ajeno a lo que acontece en la sociedad, tratamos esta temática, por supuesto, con mucho respeto y digamos que además de esto, es una temática delicada y común, lamentablemente, ojalá que no sea así por mucho tiempo, pero además también encontrarnos con ese canto, porque esto es una apuesta en la que se conjuga el canto, el teatro, la expresión corporal, que es una fusión de lenguajes y que en este sentido es, digamos, la primera vez que se puede producir con dos cuerpos estables de esta forma, de un trabajo integral, como es el coro de cámara de la municipalidad que dirige la profesora Marta Chá y la comedia municipal. ¡Gracias!